...y aquí... ...y aquí... ...y aquí... ¿Qué pasa es que a esta mañana por la mañana yo? Al horcho le da una hora o sobrante a los marchos de una. Si las tienes porque ya mucho me da. Tengo que estar aguantando. Un artista. Bueno, pues vamos para allá. Luego. Gracias.